Es que mira, sé que mi mamá no tiene la culpa, ¿ya? Pero no puedo evitar sentir rabia, ¿entiendes? Mi mamá siempre hizo hasta lo imposible por darnos lo mejor. Incluso en los peores momentos, hasta dejaba de comer para que nosotros no pasáramos hambre. Yo siempre me dije, nunca necesité de él. Pero ahora que lo pienso, la verdad es que sí necesitaba de un padre. ¿Pero cómo vas a necesitar de un loco de la calle? ¿No te ves tú? Uy, ya tú estás recontra bien. Estás paradazo. Se te ve, como diría mi viejita, un tipo hecho y derecho. Eres un buen chico. O mejor aún, un hombre bueno. Ya, si quieres, estás buenazo. ¿Azu? Suave, chivola, ¿qué pasa? ¿Me estás gilando? ¿Qué? No, para nada, oye. Pero si así fuera, ¿qué pasaría? Oye, Ruth, suave. Suave que todo esto me está palteando. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Me tienes miedo a mí? No, no es miedo. Solo te digo, bájale un poco el acelerador. Creo que te estás confundiendo. Oye, nada que ver tu floro, ¿ah? ¿Qué crees? ¿Que te quiero levantar o algo así? No, te hazlo caso, ¿ah? ¿Qué te alucinas? Es que eso parecía. Estás rayado del cerebro. Perfecto, entonces, eso es. Las cosas claras, ¿sí? Ya, ahora, calabaza. Vamos a que te acompaño a tu casa. Azu, tú sigues con eso, ¿no? Yo creo que el que quiere conmigo eres tú. Vamos, acompáñame. Lo que tú quieras. Oh, es una broma. Te estoy fregando. Palteadito eres, ¿no? ¿No somos patas? Eso, patas. Patas, eso. Sergio. Pati. ¿Qué haces, Sergio? Estaba... Ella es Ruth, la hija de la señora Magda. Y nada, estábamos hablando. Hola. Y ya se va. La voy a acompañar a su casa y regreso al toque, ¿sí? ¿Cómo está tu papá? Bien. Aparentemente. En realidad... ¿Vamos, Sergio? Un ratito, Ruth. Aparentemente. No entiendo. Tiene algo de tos. Ha estado con fiebre. Yo quería llevarlo a la clínica, pero ni Gloria ni a él quieren. Esta chivola está completamente loca y capaz de hacer cualquier cosa. Espérame un toque y regreso para hablar, ¿sí? ¿Todo bien, no? Sí, claro. Solo pensé que... Regreso al toque y hablamos, ¿sí? Sí. Sí.